La menor Melisa Juárez Santos, de 16 años de edad, fue vista por última vez el 22 de agosto, alrededor de las 2 de la tarde en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Desde esa fecha, sus familiares no la han vuelto a ver. Originarios de Candelaria Losicha, los familiares detallaron que la menor salió de su domicilio a las 7 de la mañana para dirigirse al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca, sin embargo, ya no volvió a su hogar. En conferencia de prensa, aseguraron que la menor de edad fue envuelta a través de las redes sociales y responsabilizaron a quien se hace llamar Cristian Hernández Jiménez, radicado en Los Ángeles, California. Como me siento ahorita destrozado, sin saber nada de mi hija, no tengo ninguna noticia de mi hija. Se los pido de todo corazón y confío en las autoridades, en el procurador, que me está brindando el apoyo en Contrala. Estoy bien destrozado y cualquiera que sepa de mi hija, hágamelo saber. Y se los pido a los padres de familia que estén más atentos de sus hijos con esta persona. De acuerdo a un testigo, fue vista en la calle de Bustamante. Los familiares desconocen cómo pudo trasladarse a la ciudad de Oaxaca de Juárez, cuando nunca antes había salido de su comunidad. Después de dicha desaparición, el sujeto cerró sus cuentas personales, así como de la menor, perdiendo con ello toda comunicación. Indicaron que Melisa Juárez, desde hace tres meses, inició una relación a distancia con Cristian Hernández y temen que la menor sea trasladada a los Estados Unidos. No sé si puedo mostrar una foto de ella. Esta es la foto de mi sobrina. Y esta es la foto de la persona que se hace pasar por Cristian. No sé, ya la tomaron. Y el número, que por favor, para cualquier información, si se pueden comunicar al 951-254-6920 o al 958-106-6588. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó, para MVM Televisión, Irán Sánchez. ¡Gracias!